¡Viva Santa Baca! ¡Viva Santa Baca! ¡Viva Santa Baca! ¡Viva Santa Baca! ¡Arriba! ¡Viva Santa Baca! 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 Y ahora con cariño, con mucho cariño, ¡el que no se empuje! La última, toma la plaza de Villa con esto, ¡el que no cante, no cante! La última, toma la plaza de Villa con esto, ¡el que no se empuje! La última, toma la plaza de Villa con esto, ¡el que no se empuje! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!